Mañana miércoles es un día clave para el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Tendrá lugar la audiencia que va a definir su situación jurídica. Obviamente, la defensa del expresidente va a pedir su libertad. Por lo pronto, la Corte Suprema de Justicia envió todos los procesos que se siguen contra el expresidente Uribe a la justicia ordinaria, es decir, a la Fiscalía, para que allá continúen todos los procesos. El país está a la expectativa de la decisión que tomará un juez de garantías de Paloquemao para definir la situación del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que permanece bajo medida de aseguramiento. En la audiencia, que fue citada a las 9 de la mañana, el juez definirá si el exsenador, investigado por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, continuará bajo detención domiciliaria o si gozará de libertad. El senador por el Polo Democrático, Iván Cepeda, quien es parte civil del proceso sobre el exmandatario, se ha pronunciado al respecto desde su cuenta en Twitter. Mañana, un juez de garantías examinará si el exsenador Álvaro Uribe debe continuar privado de su libertad. Desde que esa medida fue tomada, él no ha dejado de conspirar y atentar contra la administración de justicia. El senador, en su cuenta, también ha expuesto al menos 30 razones por las que considera que Álvaro Uribe Vélez debe continuar su proceso privado de la libertad. El expresidente Uribe, desde su cuenta en Twitter, también publicó un video durante el fin de semana respecto a su caso, en el que aseguró que la honorabilidad es su gran afán. La honorabilidad es mi gran afán. Episodios por los cuales perdí mi libertad, según el auto publicado por la sala de instrucción y el expediente publicado por el periodismo. Mi interés mayor es la honorabilidad. Espero que las autoridades puedan aclarar este entramado. En la audiencia, la defensa de Uribe tendrá que sustentar por qué el exmandatario, cuyo proceso pasó de estar en la Corte Suprema de Justicia a manos de la Fiscalía General de la Nación, deberá afrontar la investigación en libertad. La Fiscalía presentará su posición respecto a si considera o no que Uribe Vélez continúe con medida de aseguramiento. ¡Gracias! Gracias.